Seguirías te traigo si las prefieres De las santa cruceras que son alegres Anoche te vi la cara a la luz de mi cigarro No he visto cara tan linda y he visto labios tan colorados Sé que te vas a casar de mi regalo Bordado en letras de oro, cuando te he amado me has olvidado Bailándose, mi niña, te quiero Porque sacas del cofre el vestido nuevo De los manchegos los toledanos y de Toledo los de Santa Cruz Y de las bozas que bailan aquí Todo el salero te lo llevas tú Ya llega Mario, me despido yo Ramón de alma, tan flamenito y flor Bella es la noche del 30 de abril Pero el belleza no te igual a ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!